Buenos días, estamos como ustedes lo saben, expectantes desde hace varios meses por este evento que finalmente hoy tenemos el gusto de poder desarrollar, que tiene que ver con la presentación de la revista Conversaciones, revista de conservación, su número uno, estoy prácticamente segura que todos conocen y que hoy estaremos en este evento haciendo este acto oficial de presentación y que contamos además aquí con la amaldísima presencia por supuesto Benigno Casas quien está desde las áreas editoriales de Lina con una inmensa experiencia en todo lo que tiene que ver con el ámbito editorial y de publicación de Lina con lo cual la verdad yo lo considero en un sentido un honor que nos acompañe porque seguramente lo que él pueda reflexionar desde su espacio de conocimiento pues no será no solo interesante para todos los que estamos aquí sino seguramente orientador para lo que esperamos siga adelante con esta revista Conversaciones que hoy estamos en este primer número pero que le deseamos a nuestro bus una larga 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 vida en relación a los objetivos. Por supuesto está con nosotros Valeria Magar quien ha sido coordinadora de este número y quien ha sido impulsora por supuesto de que hoy esté aquí esta revista está con nosotros Isabel Villaseñor también que está en la subdirección de investigación y cuya vinculación por supuesto que esa es una de las circunstancias fundamentales que desde la investigación que se realice, coordine, dirija y habla en términos y como ha sido de la intervención de conservación pues pueda entender también a esta revista como una fuente de nutrimiento, probablemente como una fuente de manera de difundir lo que se hace y por ello la importancia creo por supuesto de la presencia de Isabel desde la subdirección de investigación con un esfuerzo editorial, con una realidad editorial al interior de esta convicción. Está con nosotros Daniel Sánchez Villavicencio, colaborador también y siempre entusiasta no solo en la investigación sino en el periodo específico de esta revista y de la conservación de aquí en esta coordinación y en el mundo de la conservación. Gracias. 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 Bueno, quisiera comentarles que cuando en la dirección de publicaciones de Lina tuvimos oportunidad de conocer el primer número en versión electrónica de estas conversaciones, cuando tuvimos oportunidad en la dirección de publicaciones de conocer el primer número en versión electrónica de la revista Conversaciones, nos llamó gratamente la atención por su propósito de perfilarse como un espacio para circular textos fundamentales del campo de la conservación que han influenciado en el desarrollo teórico y conceptual de la disciplina y que a la fecha no hayan sido publicados en nuestro idioma. Pero más nos entusiasmó que este primer número estuviera dedicado a Paul Fillmore, de quien ya habíamos tenido la oportunidad de leer su sugerente texto, La noción de pátina y la limpieza de las pinturas, publicado en español en 1969 y posteriormente en 2013 en otra de nuestras revistas del Instituto. La obra de arte, el tiempo y la restauración de su autoría, que da tema a los contenidos de este número y la cura de conversaciones, muestra la lucidez de pensamiento de físico en torno al que hacer y la responsabilidad de los conservadores frente a su tarea de contribuir a la preservación del patrimonio cultural de la humanidad en un contexto de divergencias conceptuales que se expresan en diversas latitudes entre los especialistas que no terminan por coincidir del todo en lo que debe significar la práctica de la restauración de los bienes patrimoniales. Y precisamente los contenidos de cada uno de los artículos de este número se da cuenta de esa diversidad conceptual que prevalece entre los especialistas en torno a lo que debe ser la conservación, la cual se entiende de una manera distinta, lo mismo en Australia que Brasil, China, India, Japón o Alemania, sobre la que se presentan las documentaciones con grandes dosis de razón a partir de la diversidad cultural que permanece sus países. No obstante, por fin, es muy claro a tomar partido por un concepto y una pragmática general de la restauración en la que se revele el estado actual de las materias originales de los bienes patrimoniales sin pretender jamás restablecer su estado original a través de una falsa tentativa de aburrir el tiempo depositado en la obra. Para ello, probablemente ustedes se pregunten que ese editor que tiene que hablar, si están los especialistas, que seguirán posteriormente esta participación, quienes abundarán sobre el tema y en mi condición de editor pues me obligo a centrarme más en los aspectos formales de la publicación y lo que en este sentido aporta y puede mejorar la publicación. Entonces, de una manera muy puntual. Primero, en mi opinión se trata de una publicación original que se distingue por el propósito que asume de traducir y dar a conocer materiales inéditos sobre la disciplina de la conservación. Segundo, seleccionar un texto fundamental que sirva como elemento articulador para incluir otras colaboraciones y comentarios de expertos en torno a documento o tema elegido. Resulta un gran acierto que no solo enriquece la discusión, sino que contribuye a un mayor conocimiento de los lectores especializados o no a los que va dirigida la publicación. Tercero, la ley inicial de proyectarla como una revista electrónica también es un gran acierto porque le permite tener una difusión aún mayor que el solo impreso. No obstante, es indispensable que la publicación aproveche otras plataformas de divulgación como el Open Journal System y el Flipping Book, que ofrece la Coordinación Nacional de Difusión, plataformas que dan una mayor visibilidad en México y en el exterior. Cuarto, se trata de una publicación que intuño implica una gran labor entre las que se encuentran conseguir permisos y autorizaciones para traducir y publicar los textos que darán aquí al tema, contactar a autores que accedan a colaborar en el número respectivo, conseguir imágenes y los permisos respectivos para su publicación, supervisar de manera muy atenta el proceso de edición, etc. Quinto, dado que el propósito principal de la revista es dar a conocer al español un sin número de textos y leitos sobre la disciplina, me atrevería a sugerir que en el índice y el orden de la diagramación se incluyan primero las versiones traducidas al español juntas y en segundo término el conjunto de artículos en su idioma original. Esto incluye que todas las cintas sabato de los artículos traducidos deban ir en español y los créditos de traducción y de transcripción de original se incluyen en todo caso como nota santiago. Con ello, me parece, se facilitaría más la lectura al hacerla más fluida y coherente para una mayor atención por parte de los lectores. Asimismo, sugeriría que las traducciones fueran realizadas por un segundo especialista con el objetivo de mejorar en todos los sentidos la versión traducida en español. Le comentamos un rato a Valery que alguno de nuestros autores, escritores mexicanos, dedicado la mayor parte de su vida a la traducción, hacían comentarios en el sentido de que una traducción equivale tanto a una obra inédita, por lo que significa la importancia que tiene esta labor. Entonces, me parece que el propósito sustantivo de conversaciones es este, el de presentar textos traducidos inéditos que no sé qué usen por los especialistas de la conservación en México, merecería una atención similar en este sentido para ofrecer en mejores condiciones la lectura de estos textos. De la misma manera que se debe considerar un mayor escrupulo en el proceso editorial para que las pruebas sean corregidas de acuerdo a unas normas editoriales propias de la publicación en sintonía o concordancia con la normatividad editorial que utiliza en las publicaciones de enlita. Séptimo, el tamaño del formato de la publicación me hizo recordar otra de gran difusión que tuvo dentro de Lina durante muchos años, que tenía el mismo tamaño y que era criticada por muchos investigadores por no resultar tan adecuada para su lectura, en términos de manipulación, de las características o inclusive para alterarla en sus libreros. Y, digamos, aunque no estoy seguro si en este sentido, no sé, tal vez estaría en condición de considerarla. Recuerdo hace muchísimos años, y habíamos tenido un tamaño más modesto en términos de formato, en donde considerábamos precisamente este propósito, de facilitar la manipulación para su mejor lectura. En fin, estas son las observaciones que yo tendría a la publicación. Felicitaría a los editores, me parece un proyecto muy interesante que viene a ser el demócrático de publicaciones públicas del Instituto, viene a completar. Les agradezco mucho a Valeria, a Valeria, que me hayan invitado a expresarles estos comentarios. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo me sumo al enusiasmo que está expresado ya por la publicación de este primer número de conversaciones, porque es una revista, es una publicación muy relevante en varios sentidos, y ahora reveso a ella. Pero bueno, primero que nada me gustaría decir que es para mí un honor estar al frente de las publicaciones de la coordinación, agradezco mucho este encargo por parte de Liliana, porque las publicaciones dan cuenta de todo este saber acumulado, del avance de la investigación que finalmente repercute en la práctica misma de la disciplina, y pues es el medio en el que los saberes perduran. Entonces, es para mí realmente un honor estar al frente de estas publicaciones y espero estar a la altura. También quiero decir que representan un legado de tiempo atrás, ya digamos las publicaciones tal cual las conocemos ahora en la coordinación, y pues también un esfuerzo notable en años recientes por parte del área de información y comunicación, en concreto de Lucía Gómez Robles y de María Eugenia Rivera, y bueno, de todo el trabajo de diseñadores, correctores de estilo y demás. Y bueno, como ustedes saben, está la revista Conversaciones, ahora se suma a estas publicaciones, pero también tenemos el boletín CR, que es un boletín, en realidad es una revista especializada, muy importante para todos nosotros, y pues es un espacio en donde se da cuenta y se plasman pues todos los proyectos de restauración, las reflexiones teóricas, etcétera. Un espacio muy importante, no solo para la coordinación, sino para también otros centros de trabajo de INAH, en particular las secciones de conservación de los centros INAH. Entonces, yo los invito a que lo consulten, a que sigamos construyendo este espacio comunitario. Y bueno, nada más comentarles que el último número ya está en línea, aunque estamos teniendo un problema de visualización, pero si ustedes ponen en el buscador CR7, ya se despliega todo el contenido. Entonces, pues los invito a que lo consulten, que lo lean. Este último número es sobre la conservación in situ, conservación histórica in situ, y pues tiene proyectos muy interesantes sobre Sonora, Oaxaca, la restauración de tapices con fábulas de la Fontaine, la Unión Nacional de Historia, proyectos de Tlaxcala, etcétera. Entonces, la sección Memoria, que está muy interesante, sobre el incendio de 1967 de la Catedral. Y en fin, bueno, los invito a que lo consulten. Y regreso al tema de conversaciones, que es el tema de esta práctica, perdón por este breve comercial. La revista Conversaciones, yo quiero resaltar la relevancia que tiene esta publicación para la recuperación de textos clásicos o fundacionales, que por cuestiones de barrera del lenguaje, pues no han sido puestos al alcance de la comunidad de restauradores en México, pero que sin embargo han influenciado en otros países la práctica de la conservación e indirectamente en México. Entonces, pues a mí me parece un planteamiento muy acertado, muy interesante, que seguramente dará pie a reflexiones y recuperaciones de textos muy interesantes. Y bueno, y este primer número, pues es sobre el porfín pop, como ya decíamos, y lo cual también me parece muy atinado, porque no solo es una figura central en la conservación a nivel mundial, sino también es muy relevante para México y en concreto para el Centro Churubusco por su paso en los años 60. Y bueno, el texto que se recupera, la obra de arte, el tiempo y la restauración, es sumamente interesante porque plasma muchas de las ideas de Brandi sobre la instancia histórica, los distintos tiempos de una obra de arte. Y aunque nosotros sabemos y estamos acostumbrados a hablar de bienes culturales y patrimonio cultural que tienen implicaciones mucho más amplias que la obra de arte, pues tenemos que también entender el contexto en el cual se escriben estos textos, y que sin embargo, pues estamos también acostumbrados a analizar el patrimonio cultural y a discutir la conservación desde otras perspectivas quizás más amplias, como el tema de los valores, etc. Pero este tema de la instancia histórica y lo que conlleva en términos de autenticidad y lo que conocemos como mínima intervención, pues también es un tema central y completamente trascendental para la conservación. Entonces, pues me parece muy atinada esta propuesta y el hecho de que se incluyan figuras pues muy relevantes personalidades de la conservación de otros países, otros continentes, que pueden deconstruir estos textos y analizarlos desde su propia mirada cultural y de su propio contexto de cómo se desempeña la conservación en sus países, también me parece como una aportación muy, muy importante. Y bueno, también la publicación, además de ser muy bella gráficamente, la recuperación de las fotos, de nuestra fototeca, también es algo muy, muy bonito, que creo que tenemos que empezar a hacer más nosotros en las publicaciones que hacemos, recurrir a nuestros acervos y a toda la riqueza que hay gráfica y fotográfica, y lo cual creo que se hace de manera muy, muy bonita en esta publicación. Y bueno, pues sin más, creo que mi participación la dejo aquí para dar paso a todo lo que tienen por decirnos Valeria y Daniel, y pues mis felicitaciones a Valeria y a toda la gente que estuvo detrás de este proyecto, y pues les deseo una larga y exitosa conversación. Antes de pasarles la palabra a Valeria y a Daniel, quiero hacer una serie de comentarios también sobre esta publicación. Tengo comentarios, obviamente muy coincidentes con lo que señalaba tanto Benito como Isabel, pero quisiera empezar por una parte que, que la verdad, pues a mí me impresiona de manera inicial. Y tiene que ver literalmente con la imagen y con las imágenes que contiene esta revista. Digo, desde que empezamos con esta fotografía de Paul Filipe, que perdonando, digo, qué guapo, qué guapo, qué interesante, qué personalidad, o sea, finalmente lo que todos conocemos como restauradores y todos los que hemos leído los textos de Albert y Paul Filipe, Albert, papá, Paul, hijo, que han sido guías de nuestra formación y de nuestro ejercicio, pues la verdad es que una imagen a veces, como dice aquel dicho, dicen más que mis palabras, qué personalidad, qué tipo tan interesante, incluso hace coincidir con su propia imagen, una foto preciosa, que si la contextualizan es aquí, 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 recargado en lo que fue en algún otro momento este auditorio, que todos conocimos, o si no todos conocimos, misos conocimos, con una cierta inclinación, con un pasillo central, en una casa a los dos lados, ciertamente un poco más alto, etcétera. Pero que fue sede, y esta es esta parte importante, que a mí me parece además súper interesante, de este número, este número uno de la revista Conversaciones, unido a la figura de Paul Filipe. Paul Filipe, que además de que, como comentaba yo, todos seguramente los que estamos involucrados en el ámbito de la restauración, sobre todo de los bienes muebles, hemos leído, y algunos de los textos, por ejemplo, que citaba Benigno, han sido parte de nuestra dinámica formativa en esta conjunción de papá e hijo, papá restaurador, hijo crítico, historiador del arte, pero que entendía, no sólo desde la distancia, que a veces algunos teóricos de la restauración, vinculaditos, pero a veces no tan cercanos, como lo que la verdad es que creo que nos hace entender su texto, este que estamos revisando aquí, de la obra de arte, el tiempo y la restauración, sino muchos de sus textos, pues nos hace entender quién era Paul Filipe, quién era en su entorno familiar, en su entorno formativo, y esta lógica que en este texto, que es la primera vez, como señala esta revista, que se presenta en español, es un texto, pues más o menos reciente, en el historial de Paul Filipe, que es de 95, cuando tenemos textos de él, bueno, en conjunto y por separado, pues de décadas anteriores, la verdad es que esto hace quizás un elemento interesante desde su lectura de un Paul Filipe a años de ejercicio, a años de este involucramiento crítico y de la teoría, con este mismo sentido de hablar de, obviamente, de lo que es la obra de arte, el tiempo, su conservación, y en un referente transversal y reflexionado sobre él, sobre Brandi, y que en el resto de los textos que están aquí, también siguen, en varios de ellos, este referente transversal de Brandi, como uno de los teóricos que sí considero de mayor impacto que ha tenido el siglo XX en términos de la conservación. Por tanto, este binomio Brandi-Paul Filipe, en un sentido, a lo mejor, muy simple, pero Paul Filipe, acercador de, a veces, una no tan cercana forma del abordaje teórico, a veces, el abordaje teórico de Brandi sigue siendo francamente fresco, sigue siendo interesantísimo, y por ello, pues en esta presentación, yo supongo que ya muchos de los que están aquí serán lectores, habrán sido ya lectores de esta revista, y los que no lo hayan sido, sí los invito a que la revisen, en todos y cada uno de sus textos. Siguiendo, inicialmente, con el texto de Paul Filipe, pues viene a muy bien esta misma reflexión. Esta es la figura de Paul Filipe, aquí, recarreadito en esta mesa, al borde prácticamente de esta plataforma que tenemos, en ese momento, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Setenta y tres? En el sesenta y seis, Liliana, en el sesenta y seis. Y que tiene que ver con esta lógica, estos momentos en que estamos arrancando, arrancando simplemente conmemorativos, en la coordinación con los eventos anuales que nos llevan al cumplimiento, justamente, de un aniversario más, y que ahora está alrededor de los cincuenta años, pues nos vuelve a atraer, en ese sentido, creo, este texto, es a otro título. Con los momentos fundacionales del Centro Churubusco, en su diversidad de plataformas, llámense el antecedente de lo que hoy es la Coordinación Nacional de Conservación, con todo el transcurrir de nombres diferentes, pero como el área que con toda formalidad, a partir de los años sesenta, realmente, al interior del instituto, empieza a ordenarse, metodológicamente, a ordenarse, a instrumentarse con el personal, hacia las funciones que hoy hacemos, que seguiremos haciendo, porque creo que también en esa reflexión, todas las áreas del INAH, y no menos esta coordinación, y no menos esta coordinación, tienen una dinámica, y deben de tener una dinámica, que se va adaptando a los distintos momentos, y a las distintas circunstancias del patrimonio cultural. Entonces, leer esta revista, y revisar, como señalaba Isabel, las fotos, pues nos llevan a esos momentos fundacionales, en los que, entre otros personajes, por supuesto, también aquí presenten casi todas las fotos que ilustran este texto, están en el de Castillo Negrete, como figura importantísima, no sólo para la formación de esta, hoy, Coordinación Nacional, sino de la Escuela de Conservación, de la cual muchos somos egresados, y muchos estamos, en cualquiera de las plataformas, trabajando con ellos. Entonces, es un regresarnos en esa historia hacia esto, y es de valorar, sí, que en esto coincido también, no quisiera dejarlo de señalar la riqueza que tienen los archivos de esta coordinación, y en especial una circunstancia que a mí, en lo personal, siempre me han parecido absolutamente valiosos, sus acervos de la fototeca. Los registros de fotos, no sólo de los trabajos de conservación, literalmente, sino de la historia de los personajes que han y que hemos pasado en distintas formas por esta coordinación, pues no es menor la riqueza de ello, y por tanto, el rescate fotográfico y muy seleccionado es interesantísimo. Otro de los textos que está en esta revista, y no quiero seguramente que ustedes abundaran con mayor profundidad, es hablar de los otros textos que componen este número, el de Yucayo Quileto, que, por supuesto, unido a estas reflexiones sobre la concepción de la obra de arte, del patrimonio cultural, de los términos de monumento, de lo que es la conservación, de lo que ha sido la conservación, y de los planteamientos que presentan, son, francamente, otra vez, un texto verdaderamente interesante. Me llamó mucho la atención el texto de una persona que, pues, confieso que yo no conocía, que es Beatriz Mugaya Kul, de Brasil, que tiene un texto que me llamó la atención porque creo que tendríamos que leer con ojos críticos de lo mismo que nosotros hacemos y tenemos. Quisiera suponer que en lo que ella expresa, a veces, como una parte en que, cuando menos reciente, ella reciente, se reciente, se lamenta de alguna manera, quizás ya una no solidez teórica de la restauración en Brasil, yo diría que comparativamente no creo que estemos tan insolventes como lo que percibo que ella expresa, pero que sí nos llega. Entonces, hay algunas frases de lo que ella pone que realmente me parecieron que casi podríamos estarlo poniendo en nosotros. Cuando dice que de repente pareciera que los antiguos teóricos y los antiguos Sombra y Filipo parecieran en el entender de la conservación que ya no son vigentes, que ya no son vigentes y entonces son desechables, pero son desechables a lo mejor no en una conciencia crítica real que sería muy coherente en una evolución, sino como con una ligereza, a lo mejor hasta falta de atención. Y que el uso indiscriminado de argumentos descontextualizando citas pues no hace más que sino una lidiandad en los conceptos con los que se fundamentan las acciones y un eclecticismo no lógico y no teórico de lo que se hace en la restauración. Y ante esto, pues sí, yo también creo que es un texto interesante en ese sentido. Obviamente, comprendernos en una relación de cercanía en la conservación y en una autocrítica, que tanto mucho de lo que ella nos dice desde Brasil realmente a lo mejor nos es común y nos es común y si lo detectáramos como tal, como un elemento a salir adelante. Y bueno, también están un par de textos muy interesantes de Nabil Pipiani de la India que habla sobre exactamente esta fundamentación teórica y la conceptualización de la conservación en una ideología, en una idiosincrasia que tiene puntos muy distintos con nosotros y tiene finalmente en este mundo globalizado también mucho en común. Y el texto de Ascensión Hernández Martínez que da como una perspectiva muy interesante en sus reflexiones se llama en torno a la reconstrucción idéntica definida por Paul Filippot. En general, los textos van haciendo eco del texto inicial de Paul Filippot que entiendo se les mandó a todos para que con él orientaran sus discursos, lo cual hace en ese sentido este número una lectura súper interesante. ¿Cómo se concibe a Paul Filippot en el ámbito de Yucalio Quileto, de Beatriz Mugayar Poul, de Brasil, de la India, de España y cómo lo concibimos nosotros? Creo que esto es esta parte muy valiosa que nos pone este primer número de conversaciones en la mesa. Y que, por eso digo, aquellos que ya lo leyeron será interesantísimo compartir sus impresiones y aquellos que no lo han leído es realmente un texto muy importante. Me parece que es un excelente número que sí da cuenta de una de las expectativas que se plantea en los objetivos de la creación de esta revista constituirse como un espacio para circular textos fundamentales en el campo de la conservación, en el desarrollo teórico y conceptual de la disciplina. Y un espacio que seguirá construyéndose y que seguirá desarrollándose y desarrollándose en lo colectivo. En este caso los personajes del cuerpo editorial pues tendrán que ser renutridos por esta coordinación y yo creo y lo he expresado en otros momentos que cualquier esfuerzo editorial al interior de una dependencia tendrá larga vida en la medida que realmente la comunidad de las dependencias la hagan suya porque el relevo el renutrimiento de los grupos editoriales es fundamental. Por muchas circunstancias porque el trabajo que significa ser una de estas de estos ejemplares con todo ello de veras que es muchísimo que involucra a veces un tiempo extraordinario por tanto a lo largo de los años como es el caso el cansancio en los cuerpos editoriales puede ser un factor y el renuevo también de los cuerpos editoriales siempre estará dando nuevas perspectivas entonces asumámoslo como nuestro en todo lo que significa asumirlo como tal sabiendo que sí creo que tendrá larga vida en la medida que esto esté realmente en la conciencia del beneficio y de la ganancia que tiene el documentario felicidades felicidades a esta coordinación por esta revista a todos los que hicieron posible este número gracias muchas gracias por las palabras por las sugerencias claro pero obviamente tomaremos en cuenta yo también espero que sea una revista que tenga larga vida y que podamos no solamente traducir y hacer accesibles a algunos textos sino compartirlos discutirlos y a veces ponerlos en contexto y actualizarlos ver su audiencia su pertinencia y ver cómo seguir teniendo esta revista obviamente con el número de textos que existen disponibles para traducir y una revista que es anual pues creo que sí tendría que tener una muy larga vida para terminar todo lo que quisiéramos traducir pero bueno estamos también analizando posibilidades para tener más textos de acceso mi presentación en realidad no es tanto sobre la revista porque bueno ya se discutió y espero que sí tengan ocasión de leerla y que tengamos tal vez otro foro para poder tal vez discutir y ver algunos de los temas que aquí se presentan yo más bien quería hacer un homenaje al autor central de este número que es una figura central de carácter realmente excepcional para mí fue una posibilidad de entender mejor a Brandy pues yo en lo particular me enamoré de Filippo por sus textos y después por sus fotos pero no sé que no era el texto y entonces bueno sí fue una debilidad de varios de nosotros que elegieron a él como uno de los textos en el primer número pero obviamente pues ahora el consejo editorial está discutiendo si le ponemos un proceso más cronológico tal vez de los textos para que haya una cierta congruencia en la que vamos produciendo o si seguimos con los figuras excepcionales y textos que nos pasen importantes por Filippo participó todavía en la realización de este número y fue un gran honor poder dialogar con él a través de su esposa Anígo Niel y él pues fue realmente muy encociasta de esto y pues una cosa muy linda que Aní nos transmitió cuando ya hemos terminado el número fue que esto había sido como una bocanada de aire presto para él como que ya muy al final de su vida pues le dio mucho gusto que pues en un país que él conoció y en un centro que él conoció en sus inicios se estuviera haciendo este tipo de trabajos que él consideraba fundamental así que bueno voy a platicar un poco sobre la historia de lo que fue la vida de Paul Filippo sobre todo en su contexto de formación y en el contexto de trabajo para posteriormente dejar a Daniel que dé una visión un poco más personal desde alguien que lo conoció aquí en el centro Paul Filippo es doctor tanto en historia del arte y arqueología como en leyes por parte de la Universidad Libre de Bruselas este doble carácter probablemente hizo que se entendiera muy bien con Brandy que tenía exactamente la misma formación y fue algo que permitió que tuviera un bagaje cultural muy amplio además hablaba una gran cantidad de idiomas con lo cual podía leer en idioma original muchos de los textos tanto de filosofía como de historia del arte y de restauración en su versión original y poderles comentar con la mayor facilidad y yo me basé mucho para esta presentación en un texto del propio Filippo que es muy poco conocido que se llama La conservación comunista de familia que pues esperamos poder publicar en la revista CR si obtenemos los derechos de volverlo a producir Habla de la conservación con un misterio de familia no la verdad es porque su padre era restaurador sino su abuelo también fue un artista falsificador y restaurador las tres características y por fin habla de su abuelo materno Jack Van Der Becken como pues el fallo de alguien que pues obviamente era de otra generación uno lo juzga dentro de los trabajos que hizo aunque bueno hubo mucha polémica dentro de algunos de los trabajos que hizo y en particular el abuelo se formó en la Academia de Bellas Artes de Amberes después de una juventud bastante tumultuosa se escapó de su familia se lo había metido en un internado se escapa del internado y termina trabajando con unos gitános que presentaban osos en las calles y después llega pues a la Academia de Bellas Artes y ahí uno pues descubre que tiene inclinaciones para este tipo de actividades y entonces bueno se asoció con un banquero muy poderoso de Bélgica que tenía Renders y pues con las colecciones que adquiría este banquero y bueno también era un amateur de historia del arte y pues se dedicó a utilizar ciertas técnicas para identificar a ciertos pintores flamencos y autentificarlos y poderlos fechar pero también pues hicieron una serie de lo que llaman hiperrestauraciones que pues bueno de cuadros que estaban en bastante mal estado como este y que habían sido desechados y eso no forma parte de una al parecer una copia de un tríptico que existe en la colección de Lou y pues el abuelo lo restauró así y sale una obra de arte que había una calidad increíble que bueno algunos historiadores del arte decían que si estaba eso debajo o que se vendió y bueno en realidad si es una obra recreada por el abuelo que pues se vendió en un momento dado a colecciones privadas y pues una de las anécdotas que bueno que menciona por filipo en este texto es que bueno para el abuelo hubiera sido como una muy buena revancha saber que algunos de sus obras estuvieron colgadas en la oficina de Göring pero se había robado tantas obras ¿no? es decir que es un flamenco original esta es otra de las obras que también fue muy polémica por lo de estar en este estado pues la produjo esto entonces era realmente alguien que tenía una capacidad de reproducir y de copiar pero curiosamente Paul Filippo menciona que su abuelo no podía copiar de una figura tridimensional a una figura bidimensional que no se le daba o sea copiarte y hacer tu retrato sin vivo no era posible entonces que tenía toda una colección de todo tipo de cuadros desde revistas de revistas como no sé para nosotros podría ser un hola o algo así sacaba manos narices orejas para estarlas tenerlas en diferentes posiciones y poder copiar de bidimensional a bidimensional y hacer obras perfectas entonces aquí bueno tenemos al abuelo con su rodeado de sus mujeres pero también hacia después de la segunda guerra mundial también lo contrataron en los museos reales de bellas artes para hacer obras de restauración y ahí sí bueno tenía no hacía hiperrestauraciones este es uno de los cuadros que él restauró y del cual se sentía probablemente más orgulloso una obra de una pintura soletarda del panel que pues la verdad es que fue bastante respetuoso y otro caso en el que le tocó al estar involucrado es con el muy famoso retablo de Gande cuyo panel este panel fue robado en 1934 y el abuelo hizo una réplica basado en una copia que está haciendo en otra colección esa copia y esa copia fue finalmente comprada por la iglesia y por el estado bélica y esta es la copia y colocada en el altar hasta la fecha no se sabe dónde está esa pintura y bueno ahí tenemos al abuelo haciendo la réplica pero también hubo dudas en algún momento de que él no hubiera reutilizado la tabla original porque era de tal calidad y parecía tan auténtica que dijeron bueno igual y abajo está el cuadro original y pues le hicieron obviamente análisis y pues no lo pintó con una tabla completamente nueva ese mismo retablo de Gande también bueno involucra a la figura del papá el papá se casa con una de las hijas de Jack Van Der Becken Albert Filippo y él bueno pues sí tuvo aunque trabajó con su suegro y pues tuvieron aparentemente discusiones muy fuertes de pues cuestiones de límites de que era válido hacer en restauración al papá le toca empezar a trabajar después de la guerra en el IRPA lo que conocemos como el IRPA junto con Paul Goreman y sobre todo se involucró en la restauración de este retablo que si lo recuerdan o si vieron una película recientemente famosa de esto de los monuments de los hombres que se dedicaron a recortar y tratar de recuperar todas las obras robadas por los nazis sobre todo uno de estos fue el retablo de Gante que aquí vemos en el momento en el que tropas aleadas van a estar recuperando de una mina de sal en el meridiano guardado y a Alga Filipov le tocaba volver a estabilizarse y en dañar obviamente las obras en esta mina de sal pero obviamente estamos después de la guerra en el momento en el que acababan de mostrar los cuadros de la National Gallery que si recuerdan generó una polémica brutal por el nivel de limpieza que se había llevado en esos cuadros entonces hubo una gran preocupación internacional de cómo iban los belgas de Lirpa a restaurar el retablo de Gante y para ello Coreman es lo que hizo Coreman es el director de Lirpa en ese momento armó una comisión internacional interdisciplinaria para poder definir qué hacer y Alga Filipov fue quien ejecutó los trabajos de manera muy cuidadosa con una sensibilidad increíble que permitió que este retablo siga hoy en día conociéndose aunque hoy en día otra vez está en un proceso de restauración tal vez algunos de ustedes lo hayan visto hay varios artículos escritos sobre esto porque hubo tratamientos novedosos en los años 50 sobre todo de consolidación de la capa pictórica para fijar las escamas en las pinturas sobre tabla que envejecieron y volver a tratar pero pues con un trabajo realmente muy impresionante y sobre todo la publicación que derivó de esta restauración pues es muy interesante por justamente la combinación del punto de vista del historiador del arte del restaurador y de los químicos que hicieron todos los análisis para definir los tratamientos entonces de este medio en realidad venía es como lo que influenció a Paul Filipov con estos dos personajes pues geniales cada uno a su modo y pues él saliendo de su formación de historia del arte decide que va a viajar a Roma para estudiar pues cómo se creó y cuáles son las técnicas que se están utilizando en el Instituto Central de Restauración que en ese momento dirige el Tán entonces además de su padre y de su abuelo pues los otros dos digamos las figuras formadoras de Paul Filipov fueron Paul Koremans el director de IRPA y César Brandi de Michiar en ese momento en Roma con quienes pues realmente él subió una parte a la que después él se sorprendía que no fuera la norma es decir yo me acostumbré a vivir en un momento en el que hay disciplina era lo natural colaborábamos hombro con hombro y en sobre bases iguales restauradores historiadores del arte y científicos y él decía bueno yo ya soñé después en el mundo real no existe tan fácilmente ni se da de manera tan obvia pero de este estudio que él hizo en Roma y del pues el vínculo tan estrecho de amistad que también desarrolló con Brandi hizo que bueno él adoptara muchas de las de las ideas de Brandi con lo cual varias de las cosas que ya se mencionaron en las presentaciones anteriores toda esta parte del reconocimiento de la obra de arte el aspecto estético y el aspecto histórico y el aspecto de autenticidad pero lo lo bajó digamos a un a un vocabulario mucho más entendible para el común de los modales a diferencia de Brandi que usa términos de una una forma de expresión mucho más pues poética en cierta forma pero a veces es más difícil de entender y hizo como realmente como su misión transmitir el mensaje de Brandi de manera entendible en el mundo entonces hizo muchas formas en las que ha influenciado bueno tiene un legado de bibliografía muy impresionante de todos los diferentes conceptos que desarrollaron en sus textos tiene este texto que recientemente se publicó en italiano y en la versión original en fracés de su jocis de licenciaturas sobre el instituto central de la restauración y su posición ante los principales problemas de la restauración de culturas que se presentó y defendió en 1929 y bueno también fue un traductor pues incansable de los textos de Brandi en particular este sobre las dos vías de la crítica que expresa de manera muy clara el pensamiento también no específicamente de restauración sino más de historia del arte de Brandi pero que es fundamental para entender su pensamiento por Filipo después bueno después de este encuentro con Brandi Brandi justamente lo selecciona para que se convierta en el primer subdirector de lo que en un inicio se llamó el Centro Internacional de Roma y que hoy en día conocimos como el ICROM entonces trabajó hombro con hombro desde el inicio de 1949 con Harold Benerleith que fue el primer director del centro y pues con personajes de una calidad de un reconocimiento increíble como George Okorraka que vemos aquí en la imagen y otra vez se formó pues esa esa misión de científicos historiador del arte y restauradores en el centro de este centro internacional y lo que se comenta en los primeros años de este centro tan querido por los profesionales desde antes de la guerra sobre todo después de la segunda guerra pues era tener un espacio técnico que no fuera político para promover una mejor conservación de todo el patrimonio cultural y mientras que Benerleith se dedicaba sobre todo a hacer todas las misiones de comenzar a los países de Caribe en el centro Filipó fue quien realmente desarrolló toda la política interna del centro y él era quien hizo los programas de trabajo las políticas redactaba todos los documentos para las primeras asadillas generales y entonces bueno de él pues derivó realmente toda la la visión de este centro en donde se iba a combinar la formación de los restauradores que era algo que le preocupaba desde el principio el juntar documentación importante sobre el tema y bueno fue el promotor principal de la actual biblioteca del hidrón y toda la parte de técnica e investigación sobre materiales que desarrolló sobre todo junto a la carga de los años en 1964 a Paul Filipó también le tocó estar en la reunión en Venecia y él fue quien redactó el preámbulo de la carta de Venecia que escribimos de su letra y pues prácticamente sin tachones y es tal cual como quedó redactado entonces es toda esta visión de pues alguien que ya había empezado a ver diferentes problemas a nivel internacional y lo plasmo en un documento que bueno sigue siendo para nosotros un referente y en los años que siguieron en el centro internacional aquí lo vemos ya con el segundo director de 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 con con aquí está Paul Filipó él es y un cayóquileto de muy jovencito y tenemos a Giorgio por la que fue ahí hicimos la bibliotecaria de 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 que se jubiló hace pocos años y bueno esta es la la primer el primer nuevo digamos la bandera de de que bordó la esposa de de plenoir y bueno algo de lo que empezaron a diseñar en esos años viendo la problemática de conservación a nivel mundial fue el desarrollo de cursos entonces los cuatro primeros cursos que hubo promovidos por por filipo fueron el curso de arquitectura que hacían con la universidad de roma el curso de conservación de pintura mural que hacían en colaboración con el el curso de conservación preventiva en el cual se integró Gael y también muy chiquito que nos sale en esta fotografía y el curso de principios científicos de la conservación con Giorgio Torraga y con los mora colaboró de manera muy estrecha sobre todo en el tema de conservación de pintura mural se dieron cuenta de que existía una vacante un vacío enorme de promocimiento a nivel mundial y que un tipo de patrimonio que se estaba alterando y aprovecharon la coyuntura de que dentro del ICOM se creó el comité de conservación en 1967 y crearon el grupo de trabajo de conservación de pintura mural que dirigieron inicialmente Filippo y los mora y llegó a la publicación del libro que todos hemos leído de conservación de pinturas murales en 1977 que bueno aunque tiene algunas cosas que ya han cambiado sigue siendo un referente sobre todo a nivel de la metodología marcó realmente un par de aguas en la manera en que se enfrentaba la conservación de la pintura mural a nivel mundial además de hacer estos cursos y bueno de proporcionar la asistencia técnica a los países muy pronto Filippo se dio cuenta de que no era suficiente no iba a ser suficiente con que existiera ese centro internacional en Roma para poder realmente hacer un cambio sustancial en la conservación en el mundo entonces junto con la UNESCO empezaron a propiciar la creación de centros regionales de los cuales uno fue el apoyo a la iniciativa que ya existía de la UNESCO pero darle el impulso para que se creara el centro y además el de México se hizo un centro de conservación en Nigeria un centro en Irán y un centro en China también de los cuales realmente el que más prosperó fue el de México y pues bueno por Filippo lo visitó varias veces vino sobre todo a impartir cómo estaba funcionando el centro y a impartir cursos y pláticas estuvo aquí en varias ocasiones y bueno ahí ven un poco en el pizarrón algunos de los temas que se trataban los límites de la conservación y bueno obviamente el tema de la teoría era algo que le importaba mucho y en estas visitas bueno también estuvieron además de estar en contacto con los alumnos que ya estaban en esta zona en 1973 en el espacio de Chubusco pues visitaron muchos sitios en México y bueno sus informes son una joya de pues la percepción de alguien que viene de fuera de ver qué tipo de restauraciones estaban haciendo en México y pues es bastante crítico en algunas cosas o sea sí menciona que pues es increíble que ya exista este impulso y esta voluntad de querer formar una escuela de conservación de larga duración en México pero también dice bueno también son un poquito pasaditos en sus restauraciones sobre todo de retapos y los donados tiene una crítica interesante pero son documentos que pues son valen mucho la pena leer y que bueno como mencionaba Liliana son documentos que se están analizando y que volverán a salir a la luz para con motivo de la publicación de los 50 años de Chubusco y bueno algo además de los temas tradicionales a los que se ha enfrentado Paul Filipó sobre todo en cuestión de conservación de pinturas y de esculturas pues bueno el contacto con el patrimonio de muchos países pues hizo que diversificara obviamente sus acercamientos y sus visiones y se metió como ya les dije también con cultura mural pero después bueno trabajó en muchos otros temas que siempre analizó de manera muy crítica y con una profunda concepción de pues el balance entre la apreciación de este patrimonio como patrimonio en muchas ocasiones estético pero no menospreciando otros tipos de bienes y la parte entre viviendo estos en un delito histórico y con el paso del tiempo uno de los temas en los que él se metió por ejemplo fue también en el tema de la policromía tanto en escultura que decía bueno muchas veces las esculturas he considerado como bienes menores los con los restauradores y el otro tema era la policromía de los edificios lo han visto una serie de textos otra vez con los Mora de la policromía por ejemplo en Roma hablando de cómo la concepción de las diferentes fachadas o incluso un tratamiento de limpieza de un edificio podía alterar completamente la percepción de una plaza esta es la parte superior es el edificio que está una iglesia que está enfrente de la fonte de Trevi en donde él dice bueno si los otros dos edificios están muy limpios qué mal se ve la iglesia hay una parte de ver el conjunto monumental de manera diferente otra cosa que criticaba era la no comprensión de los elementos arquitectónicos en donde se limpian una parte pintan otra parte y ya no se entiende para nada el elemento arquitectónico de la fachada o pues la otra vez la disimilitud en los dos edificios muy limpios muy bien cuidados y el centro uno que hasta los tienen más carácter pero que se ve desbalanceado en cierta forma en 1977 bueno en 1970 porfílico se convirtió en el segundo director del crón y ejerció hasta 1977 momento en el que fue relevado por el que tenemos aquí en la fotografía y él regresó a Bélgica a seguir logrando clases que nunca dejó de dar en la Universidad de Ilegre de Quibre de Bruselas y en Historia del Arte y produjo una cantidad fenomenal de textos también sobre Historia del Arte muy centrado en la escultura policromada de Flamenca digamos de los Países Bajos pero pues con muchos otros temas de reflexión y muchos de gran valor aunque están publicados en revistas especializadas en Historia del Arte de gran relevancia para la conservación de la humanidad cultural y bueno en esta en el número de conversaciones pusimos toda la bibliografía que pudimos encontrar sobre restauración en particular por Filipola revisó la amabilidad de corregir textos en los títulos en holandés o en alemán porque lo escribió en una cantidad impresionante de idiomas y pues bueno tiene una bibliografía riquísima que bueno es bien bien interesante para leer y reformar también para nosotros y con parte de su legado yo creo que aunque él al final de su vida se dedicó sobre todo a la historia del arte pues siempre mantuvo un pie firme en el sector de la conservación del patrimonio y recalcaba la necesidad de teoría decía que a pesar de los años a pesar de los cursos a pesar de que ya existían escuelas y universidades especializadas seguía habiendo un momento en el que se confundía la terminología se utilizaba como sinónimo palabras que no lo eran y con demasiada variedad entonces decía con demasiada frecuencia se usa un camuflaje teórico que gusta justificar a posteriori el desarrollo de una práctica más que para profundizar los fundamentos de la acción y los conceptos y términos fundamentales siguen siendo utilizados en sentidos variados y de manera poco riguros y algo de lo que él también siempre enfatizó es que bueno la restauración no es nada más una cuestión técnica o sea puede ser muy bueno con tus manos puedes tener una destreza increíble como su abuelo pero decía si no asumes un análisis crítico antes de empezar a tocar la obra te puedes dejar llevar o por prácticas comunes o por tu gusto pero no realmente por el análisis de lo que requiere la obra entonces él decía esto antes de convertirse en un problema técnico esencialmente un problema cultural y también decía para mucha gente que suele decir a veces que está en la teoría muy bien o práctica pues él decía toda intervención por más mínima que sea hagas o no hagas intervención sobre una obra de arte es mucho más que una actividad práctica implica una concepción teórica que aunque sea de manera inconsciente la idea algo interesante también de Paul Filippo y lo que se separa un poco a veces de una vez mucho más rígida de Brandy es el tema de por haber conocido países como México y haber ido a Japón y haber ido a África y haber ido a diferentes países pues incluso del este de Europa y de Asia mencionaba esta relativización de la concepción del pasado o la concepción del patrimonio y entonces decía bueno sí tiene que estar contextualizado y puesto en relación con quienes consideran que esto puede ser parte de su pasado y decía que en el caso de tradiciones continuas artesanales y culturales se pueden admitir rechuras o reparaciones regulares realizadas en una continuidad sin ruptura de la conciencia artesanal y constituyen la única forma auténtica y vida del objeto cuyo valor aún no se reconoce en la distanciación estábica sino en el testimonio de la continuidad de un crecer y en la tradición y uno de las últimas textos que escribió ya en los años 90 bueno más recientes digamos a finales de los 90 mencionaba ciertos requerimientos para que la conservación pueda llevarse de manera adecuada entonces si hay cinco elementos que si no los tienes todos algo te va a afectar decía uno es que haya preparación y reconocimiento de los especialistas en conservación debidamente formados y con medidas de control para las secciones de conservación y restauración no nada más porque te formaste y tienes ya carta al libro tienes que tener una medida de control y que haya reconocimiento por parte de las autoridades de que esas personas son quienes deben de hacer restauración el segundo él ponía la colaboración interdisciplinar decía no puede recaer la decisión sobre una sola persona tiene que ser algo un tipo tiene que haber instituciones responsables de la gestión del patrimonio debe haber políticas culturales de conservación que se deliven de esas instituciones y por último mencionaba como algo fundamental la información y participación del público y en las últimas en 2015 le hicieron una entrevista y le preguntaban bueno ¿tiene algún consejo para los trabajadores del siglo XXI? y él decía siempre lo mismo no cambia mi postura respetar la obra es ante todo conocerla muy bien la manera en que nació cómo se construyó cómo pasó a través del tiempo finalmente es una cuestión de conciencia no es una cuestión de reglas o métricos muchas gracias agradecer la invitación de Valerí a esta presentación que con mucho gusto bueno estoy aquí con todos ustedes y voy a irme rápido porque bueno también ya tenemos cierto tiempo aquí en el auditorio y para lo mismo me voy a permitir un texto que les preparé en relación a una serie de conversaciones que tuve principalmente con una persona muy querida para mí que todos conocemos aquí en la coordinación que es María Eugenia Marín y bueno también una disputa voy a tener algunas fotos repetidas pero como dice Valerí es que tampoco hay tantas que mostrar entonces bueno pues comienzo mi texto lo titulé una breve conversación con Filippo y espero que sea de suerte como restaurador de pintura de caballete siempre ha mantenido un especial vínculo y admiración por el trabajo teórico de un personaje tan significativo para el gremio como lo fue el del delga Paul Filippo sus interpretaciones sobre los postulados teóricos de César Ebrani así como las aportaciones hechas a los mismos desde una singular tradición familiar ligada a la restauración de pintura hicieron de sus textos una práctica herramienta útil en la discusión y planteamiento de intervenciones en este tipo de denes culturales mismos que se han mantenido vigentes a lo largo de los años para beneficio de su conservación siendo un profundo admirador de tan destacado personaje confieso que me vi conmovido al conocer su deceso el pasado 15 de enero del presente percatándome entre otras cosas que nunca más tendría la posibilidad de conocer e intercambiar palabras directamente con él y más aún que sus aportaciones a mi querida disciplina habrían quizás llegado a su fin y es que desde mi época de estudiante siempre me vi fascinado por ese periodo en la historia de la conservación en donde él y tantas otras mentes brillantes coincidieron para dar forma a nuestra peculiar labor de la cual algunos hemos hecho nuestra pasión de vida esos añorables años 70 en donde figuras como Paul Filippot César Ebrandi Paolo y Laura Mora Paul Koremans Sheldon y Carolyn Gake Sid Harold Penderley entre muchos otros coincidieron de alguna forma para gestar el camino que nos ha traído hasta aquí sentando las bases para el reconocimiento y valoración de una nueva entre comillas disciplina profesional encargada de una colosal responsabilidad el mantenimiento de la memoria colectiva de la humanidad afortunadamente para muchos la influencia de dichas figuras y su legado aún tienen huella en la actualidad mexicana y me atrevería a decir también a nivel mundial no solamente en el trabajo ya realizado dentro de los centros fundadores de la disciplina en México como lo son la OEC Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio y la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía sino en el día a día a través de las personas que tuvieron la fortuna de conocerlos directamente y que aún siguen dedicándose a esta pasión compartida con el pretexto de haber sido invitado a la presentación de esta favorable revista de conservación titulada Conversaciones cuyo primer número está dedicado justamente a doctor Filipó me envía la tarea de mantener justo eso pequeñas conversaciones con aquellos colegas que a diferencia de mí sí tuvieron la posibilidad de mantener algunas conversaciones con él de esta manera pude conocer la opinión compartida que restauradores como Rolando Araujo Jaime Cama Cristina Noguera entre otros mantenían del doctor Filipó coincidiendo siempre en la elocuencia seguridad y rectitud que gobernaba su personalidad algo totalmente congruente con la obra de un hombre que dedicó su vida no solamente a la dignificación del patrimonio sino también a la de sus profesionistas pero particularmente me vi favorecido con el testimonio de una persona en particular igualmente admirable y querida para mí la restauradora María Eugenia Marín quien a diferencia de los antes mencionados no solamente participó de las visitas académicas que hizo el doctor a México sino que además coincidió con él en un momento muy especial de su vida las primeras etapas de su formación como restauradora en Italia y es que María Eugenia coincidió por primera vez con el doctor Filipot mientras se encontraba en el poblado de Cermoneta Italia en 1970 haciendo uno de los varios viajes de trabajo como parte de su instancia en el Instituto Central de la Ley de Restauro en la Ley de Restauro en dicha ocasión ella y su grupo de restauradores en formación presidido por los también notables restauradores Paolo y Laura Mora fueron invitados al curso de pintura mural organizado por el ICROM para demostrar a los participantes el método de reintegración cromática en el que se estaban entrenando nuestro ya conocido tratecho y aquí hay una bella imagen de ese momento con un fabuloso antes y después fue así que por un lapso de alrededor de tres días asistieron a varias conferencias magistrales sobre conservación de pintura mural y prácticas de restauración dentro del idílico Castillo Caetani que bueno me faltó decir en la imagen que es justo la primera imagen que mostré estas pláticas visitadas por el doctor Philippot para los contenidos teóricos y por los Mora para la parte práctica atestiguaron la efectiva manera de bueno perdón la efectiva mancuerna que más tarde convergería en la publicación conjunta del libro La conservación de Pantel Murel en 1977 que ya nos mostró Valerín un libro que en efecto sigue siendo una referencia no solo para esa especialidad sino para las obras pictóricas en general principalmente desde el punto de vista teórico práctico de la reintegración ¿de acuerdo que te imaginas? otra imagen repetida perdón durante su estancia María Eugenia fue testigo y partícipe de la manera en que el doctor Philippot promovió la restauración del patrimonio cultural desde una perspectiva colaborativa integral e interdisciplinar a partir de las variadas misiones culturales apoyadas por el ICROM y posteriormente por la UNESCO mismas que repercutirían en el desarrollo de la profesión en México fue precisamente en ese periodo de los años 60 y 70 de acuerdo con otro notable teórico de nuestra disciplina y también de quien soy fan el finés Yunga y Aquileto que el trabajo de Paul Philippot dentro del ICROM fue fundamental para el desarrollo de la doctrina internacional de conservación reconocida por la UNESCO el ICOM y el ICOMOS Dentro de este esquema la restauradora Marín pudo insertarse en varias temporadas de trabajo como parte del equipo de restauradores especializados del ICR que realizó la intervención estética en varias pinturas de la National Gallery de Irlanda y más tarde a su regreso a México dentro del programa del entonces Centro Regional Latinoamericano de estudios para la conservación y restauración de bienes culturales hoy nuestro apreciable centro de trabajo y María Eugenia Continúa hasta la fecha con esa aprendida y acertada forma de aproximación al patrimonio cultural y sigue enriqueciendo la labor de todos los que coincidimos con ella gracias a las experiencias y el legado que le dejaron sus tres mentores Philippot y Los Moro pero curiosamente María Eugenia no solamente evidenció la parte netamente académica del doctor Philippot sino que también tuvo la oportunidad de conocer un lado más personal de él pues el destino la hizo conocer a su sobrina Anette quien también estaba en su mismo programa de formación en el CHER gracias a esto María Eugenia conoció brevemente a su familia su esposa e hijo apreciando desde un punto de vista mucho más humano la personalidad del especialista que se veía quien de acuerdo a su testimonio cito era un hombre muy amable correcto muy propio pero a la vez accesible cuyo entorno se mantenía sencillo nada ostentoso pero a la vez pleno de un gusto e interés cultural lo que se veía reflejado en su aprecio y colección por diversos objetos y su vasta posesión de libros aquí tenemos otra imagen del doctor inaugurando este apreciable auditorio y bueno escuchar las breves anécdotas relatadas por María Eugenia con motivo de esta presentación dedicada al doctor Filipo me hizo percatarme de que si bien será imposible tener una conversación directa con él el recuerdo de su vida su obra y el de las personas a las que instió sigue manteniendo abierta una posibilidad de diálogo y es así y aquí viene la sorpresa que como un pequeño homenaje a la memoria de Paul Filipo y también como un especial agradecimiento a que me permitió mantener de alguna manera una apóstoma conversación con él con ayuda de otra mi querida amiga y admirada colega la doctora Valéry Magar localizamos esta formidable imagen de la visita que hizo el grupo donde coincidieron en 1970 en la zona arqueológica de Testum y ahorita les enseño a hablar en donde pueden verse al doctor Filipo con los Mora aquí está la señora Mora el señor Mora también Giorgio Torraca anda por aquí en algún lado pero lo importante es nada bueno aquí se ven reunidos en un agradable e informar tertulia cultural que al mismo tiempo inspira y nos recuerda lo valioso y extraordinario que es el poder disfrutar del patrimonio que compone nuestra memoria colectiva justo así de forma colectiva interactiva y jovial lo que hace de nuestra profesión algo totalmente único y lleno de satisfacciones muchas gracias muchas gracias yo creo que con esto damos por terminado el evento a menos de que digan a menos de que digan el otro claro ahora sí que creo que podemos concluir este evento lean todos la revista participen todos en esta revista y valoremos ahora sí que lo que significa no solo la historia de la restauración sino la historia de la restauración en este centro y el futuro de la restauración en este centro gracias le vamos a distribuir un ejemplo para cada uno como parte digamos de la producción de este primer número va a estar ¿cómo la vamos a construir? con Andrés mi doctor de Reyes por final es Paul Coremas no me tocó conocer a Paul Coremas pero sí estuve de cerca de Paul Philippot Tauber y los Mora y es me pareció muy importante lo que dijo Liliana que precisamente en estos espacios debemos de revalorar la presencia de estas personas aquí lo que nos han dejado fue fundamental digo Tauber para escultura policromada Philippot teoría de la restauración yo creo que hay que revalorar la presencia en América Latina y en México recientemente encontramos al estar en el cambio un programa de los cursos de restauración 1969 no el de 66 que fue el arranque que ahora cumplimos 50 años aquí pero es increíble cómo se ve las materias que se daban en el curso de 4 años ojalá se recuebe y se conserve pero digo es importante valorar que esas personas aportaron y dejaron aquí una semilla muy grande y que todavía vemos gente que qué bueno que andamos por acá que tuvimos la oportunidad de estar de manera muy cercana con estos grandes personajes pero hacerlos nuestros como dice Liliana leer sus documentos todas las aportaciones muchas veces no hay nada bajo el sol los mora nos trajeron sistemas de montaje cómo desprender una pintura mural lo trabajamos en Teotihuacan y los montajes claro que ahora no se trabaja tanto desprendimiento pero se da el caso que se tiene que hacer los montajes que ellos traían y el profesor Montero y cómo en un momento dado estábamos hablando el mismo lenguaje y vemos que estábamos trabajando casi en los mismos problemas y dando las soluciones a esos problemas pues muchas gracias y que bueno que se repite y que sigan con Juan Corema